¿Cómo actuar en pequeños accidentes en el hogar? ¿Cómo prevenirlos? ¿Sabríamos hacer una reanimación ante una parada cardiorrespiratoria? Son algunas de las preguntas que ha respondido el Tour de los Primeros Auxilios, una iniciativa de Hansa Plath y Cruz Roja que comenzó en Zaragoza y terminó en Madrid después de recorrer 10 provincias de toda España. Bueno, pues el acuerdo surgió entre Cruz Roja y Hansa Plath porque ambos compartimos el interés por prevenir y cómo cuidar la salud de la mayoría de los ciudadanos. en el tema de prevención de primeros auxilios. Por segundo año consecutivo, el Tour ha tenido como objetivo mostrar a la población pautas de actuación ante casos de emergencia y concienciar sobre la importancia de los primeros auxilios en diferentes ámbitos como el hogar, la naturaleza o el deporte. Para ello, se han diseñado distintos talleres participativos. Esperamos conseguir que toda la población que participe en ella adquiera unas nociones básicas para la prevención de esos accidentes y para actuar cuando estos accidentes se han producido. Consiste precisamente en abarcar el mayor número de ciudadanos de niños, adultos, adultos jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres en donde nosotros podamos darle justamente estas técnicas o estas herramientas de cómo identificar un momento de prevención de un accidente y de cómo poder actuar ante ello. Nueve de cada diez accidentes se pueden prevenir si tenemos la información adecuada para abordarlos. Desde Cruz Roja recordamos la conducta ABA. La conducta ABA nos ayuda a poder advertir que hay un peligro, a valorar el riesgo que tiene ese peligro y a actuar de una forma segura. Según las estadísticas, de cara al verano los accidentes se incrementan, por lo que tener unas nociones básicas en primeros auxilios, tanto niños como adultos, puede ayudarnos a evitar sustos mayores en el día a día.